Nos provoca que es un proyecto que se trabaja tremendamente juntos de manera que el proyecto se trabaja con este primer viaje. Pero el motivo de trabajar juntos está con nosotros, que queremos un proyecto aquí, está de talla alto, pero también es un proyecto innovativo para Aruba. Banda, que es un proyecto educativo para Aruba, es un proyecto innovativo, educativo, pero también formativo. En el último tiempo, el Fondo de Natur, me convirtió a los representantes de Holanda, Bernardo Fonseca de Aruba, anotó el deseo de jóvenes para que haya más información sobre el terreno aquí. En el último año, jóvenes están en audición, en el taller y también en Aruba. En los jóvenes nos dicen que escuchamos música, escuchamos música, pero ahora confirmamos que se sienten música. Entonces, sienten música, no nos vemos en la audición, por ejemplo, en la corzón, no nos vemos en el barrio, pero tengo que sentirme. Entonces, es un punto muy importante para nosotros, en los jóvenes en Aruba, con nosotros todos, convencidos de que nosotros nos vemos en el barrio, en el barrio, no nos vemos en el barrio, no nos vemos en el barrio, no nos vemos en la atención también, para sobrar, no nos vemos en el barrio con Aruba, nosotros sienten música, es bueno también. Nos vemos en la música, nos vemos en el barrio, porque queremos que el concierto aquí en Aruba, cuando está viniendo y la orquesta aquí, está muy importante para los jóvenes. Los jóvenes nos jóvenes, por favor. Durante eso, no solamente Sinti, pero también el origen de la música. El origen de los conciertos aquí. Ya que me dicen que es importante para nosotros, jóvenes, está muy importante para nosotros, para el concierto aquí.